Nos quedamos en 70 horas. Algo muy importante. Te lo tengo que preguntar, y sé que para ti es muy difícil, porque te conozco como la palma de mi mano. Pero te lo tengo que hacer. La relación con Paco, ¿cómo es? No es tu hermano, es tu carnal, tu sangre. ¿Por qué me preguntas eso ahorita? No, no, porque yo a los dos los quiero, güey. A los dos los quiero. Y creo que lo que yo he observado... Mejor dímelo tú. ¿Cuál es tu relación con Paco? Hoy no hay relación con mi hermano. No hay relación. No hay relación. No le hablas a Paco, perdón que te insista, y me voy a quedar callado, pues si no quieres contestar, pues también lo respeto. No hay manera de que tú le hables, oye Paco, ¿vamos a echar una comidita? ¿Quieres que haga eso? ¿Se puede o no? ¿Tú quieres que lo haga? Sí. ¿Para qué? Pues porque son hermanos, cabrón. No, 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 espérate, güey. Eso no es justificación. O sea, eso no es justificación. A ver, yo... Eso no es justificación. No, a ver, ahí te va. Ah, te lo digo porque yo, a mi padre, a mi padre cuando murió. No, pero tú no me des clases de moral, güey. Me estás preguntando a mí, güey. Tú, tú, tú. No son clases de moral. ¿Qué tiene que ver cuando tu padre murió, güey? Yo también... No, yo no tengo mis papás, güey. Ok, 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 ok. Te la voy a cambiar para que no te sientas. O sea, ¿me estás preguntando o me vas a dar consejos, güey? No, te estoy... Para saber, cabrón. No, porque tú me hiciste una pregunta. No, a ver, güey. ¿Quieres que vaya con él? Te dije... Pues, por eso. Y me dijiste sí. Te dije, ¿para qué? A mí me encantaría. No, ¿para qué? Y tu justificación son porque son hermanos. Claro que son... A ver, güey, espérame. Si alguien en la vida nos recordó que éramos hermanos, fueron mis padres, güey. Si alguien en la vida nos recordó... Pero no hay relación. No me digas por qué. Si alguien en la vida... Si alguien en la vida nos recordó que éramos hermanos, ¿sí? Fueron mis padres, güey. Eso me queda clarísimo, güey. Y, güey, a ver, biológicamente somos hermanos, güey. Moral y sentimentalmente hay muchísimas cosas, güey. ¿Diferencias? Hay muchísimas cosas en las cuales, por supuesto, que la hermandad siempre está... Hay un punto, güey. Hay un punto. O sea, no podemos decir, como es mi mamá, le aguanto todo. Como es mi hermano, le aguanto todo. Como es mi esposa, me... Porque si no, no habrían divorcios. Ahora, ahora, espérame. Está mi versión, está su versión y está la verdad, güey. De eso yo soy bastante entendido de ese tema. Está su versión, está mi versión y está la verdad. ¿Y tú de qué lado estás? ¿Estás muy cercado a la verdad? ¿O él está más cercado a la verdad? No, yo tengo mi versión. Yo no, no. Por eso estoy diciendo, luego está la verdad, güey. Yo tengo mi versión, él tiene su versión y luego está la verdad. Hoy para mí, hoy para mí, desgraciadamente mis padres no pudieron ver coronado lo que tanto quisieron, güey. Que mi hermano y yo estuviéramos juntos. Eso no quiere decir... ¿Viene mucho tiempo atrás? Eso no quiere decir, eso no quiere decir, o sea, el que no estuviéramos... O sea, juntos conviviendo no quiere decir, güey, no quiere decir que no hay momentos extraordinarios, ¿no? A los cuales tal vez les debemos recuerdos y les deberíamos otro tipo de honor, otra manera de honrar. O sea, si hoy no se puede, yo sí creo, yo sí creo que hay un punto en la vida en donde te das cuenta si con alguien floreció la relación, o ha florecido, o sigue floreciendo, o a lo mejor floreció, o a lo mejor floreció y ya no florece, ya no hay... Ya no puede, aunque la regues más, ya no puede salir una flor. Hay diferencias en cuanto a caminos en los que a lo mejor yo los tomaría de otra manera, él los toma de otra manera, o como cuando vas en un coche con alguien y te dice, ¿sabes qué? Este es mi rumbo, güey. Y entonces, o tú te bajas del coche y pides un aventón, o yo me bajo y yo pido el aventón, o lo que sea. Y tal vez el día de mañana, ¿no? Tal vez el día de mañana puedas, puedas, este... Encontrarte en el camino... En rectificar, sino ese aventón que a lo mejor volviste a pasar por ahí y nadie le ha dado el aventón, lo puedas subir. Tal vez el día de mañana, o tal vez no, güey. Por eso. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Yo creo, yo creo que... ¿Tú alguna vez te peleaste con tus hermanos a putazos, por ejemplo? No, hermano, nunca tuve. Si no, yo soy a putazos. Soy buenísimo, madre. Es como cuando... Yo creo, por ejemplo, con tus brothers, güey, que te agarras en, no sé, güey, en el vas al dojo, en el himalama, y es tu brother, y se agarran a putazos y lo que tú quieras, y dices, bueno, pero en la cara no se vale. O sea, yo creo que cuando ya hay un... ¿Antecedente? Hay un tiro en donde ya tiras a matar, ¿no? Yo creo que ya hay cosas que pueden llegar a ser irreconciliables, güey. ¿Me explico? Mira, mira. O sea, una cosa son diferencias, y otra cosa ya es... No, tienes toda la razón. Yo no voy a meter en un tema que a mí no me corresponde. No, no, pero espérate, te estaba yo preguntando... No, 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 tienes razón, no me corresponde, pero tenía que preguntar, es una entrevista, porque luego mucha gente me pregunta. Pero ojo, 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 la pregunta sería más bien, sería al revés, sería, o darle la vuelta a la pregunta, yo no te voy a preguntar jamás, porque se enojaron, no me interesa, son pedos familiares, yo no me meto en los temas, tú crees, más bien la pregunta sería, tú crees, ya me lo dijiste ahorita más o menos, tú crees que algún día, el gran Paco y el gran Juan Carlos Villarra, tú eres más amigo mío que él, pero digo aquí, tú crees que algún día, no sé, 10, 20 años, se puede sentarse a echar una copa de vino con sus nietos, o tú lo ves ya perdido ese pedo. A ver, mis sobrinas, yo las adoro, él la verdad quiere mucho a mi hijo, y en ese sentido, bueno, pues, este, las cosas deben caminar como gente madura, güey. ¿Tú no crees que tus papás de arriba me gustaría? La gente, la, la, yo, yo no, yo no sé, yo creo que, yo creo que le estás haciendo más grande tú, o sea, yo creo que el que, el que hoy no haya, o sea, yo creo que el que no haya, oye, tú le preguntaste, güey, tú, o sea, yo creo que el que no haya una relación. A ver, por ejemplo, yo, yo hablo de repente con Paco, hablo con él, con Paco, y me cuenta de su libro que le recordó mucho, un pedo de que yo, que hoy una entrevista había de mi papá, y le recordó y puse una cosa chingoncísima de mi papá. Pero el que, el que yo. Entonces, pues, ¿cómo no vas a quedar un cabrón así? El que yo. Y a ti te veo, cabrón, tú eres mi hermano, cabrón. El que yo, el que no, el que no tengamos hoy una relación, a lo mejor esa es una buena relación, güey. A lo mejor eso puede ser el amor y paz, claro, también. A lo mejor eso es una buena relación, o sea, por eso te digo tú, yo creo que tú la estás haciendo más grande, o sea, no. No, pero no, es que yo te tenía que preguntar por temas de que la gente luego me pregunta, ojo, porque yo si no, a ver, en la calle, en la calle, te he preguntado, creo que una vez, te pregunté, o dos, porque, güey, y ahí quedó, no me meto en esos temas. Güey, güey, yo veo a Paolo, tú, lo mames, que es mi, es mi fan. Es tu fan, güey. Ay, es tu fan, güey. Y si, güey, cuando crees que nos va a poner una putiza, a ti, a ti de entrar tú eres el primero, pinche Toti. Oye, yo quiero, yo quiero, yo quiero verte en lo más alto en la televisión. Te ofrezco una disculpa y agradezco tu confianza, no vuelvo a meter en esos temas, tenía que preguntarlo, ahí quedó, ojalá, ojalá, yo, mejor me callo. Oye, tú eres de casa, cabrón, eres mi familia, te quiero, este, puedes preguntar lo que sea, ahora. O sea, quiero verte en la pinche televisión, güey. Como te lo mereces, cabrón. O sea, yo, 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 yo no, yo te digo una cosa, güey, a mí me parece, o sea, no entiendo en qué canal tú no cabes, güey. Pa' mí tú cabes en deportes, güey, el pinche burro. La pinche envidia a mí que yo Juan Carlos, tú la sabes bien. Pero no mames, cabrón. Tú la sabes bien. O sea. Las zancadías que te ponen en la televisión son culeros. Bueno. Son culeros. Oye, yo, yo, yo sí creo, por ejemplo, digo, para terminar, ¿no? Este tema cuando decimos de lo de los políticos y del, de que nos quitemos las máscaras y de, 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 yo, 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 ¿sabes qué preferiría un político que dijera? A ver, cabrones, yo voy a tener el país a toda madre. Les voy a cobrar 100 millones de pesos por año, ¿eh? Me vale madres, güey. Se los voy a cobrar. Porque además vale. Pero, pero, pero lo voy a tener. Pero lo voy a tener al ching, al chingadazo, güey. Y cien, y cien millones de pesos. Cien millones de pesos al año les voy a cobrar, güey. Me vale madres porque. Pero, a ver, seguridad, iluminación, bacheo. Todo, güey. Pa, 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 pa. Porque estos de, yo no cobro, pero luego me chingo cien millones de pesos y aparte no hago nada. No. O sea, quítate la máscara bien. Tú me prometes, güey. Y cien millones y aquí están otros cincuenta, güey, en bonos, cabrón. Me vale madres, güey. Lo que acabas de decir es también para analizarse, como dijo, este, el, Sergio. Yo le dije, a ver, Sergio, yo les voy a cobrar cien millones de pesos, güey. Y háganle con quien, pero si yo fallo, a la cara, sí. Sí, sí, claro. Pero eso no, eso no te lo dijo Sergio, eso te lo dije yo, güey. No, tú lo dijiste. Ah, por eso, sí, sí. No, te lo estoy retomando. Son ideas propias, güey. Te lo estoy retomando. Bukele, por ejemplo, para mí es, es increíble, un país de tercer mundo, con todo el respeto que merece el pueblo salvadoreño. Pero en su país, igual que nosotros, eh, nos está dando clases de civismo ese cabrón. Bukele, me pongo de pie. Nos está dando clases de liderazgo y de autoridad, güey. Y de huevos, güey. Yo, yo, o sea, a lo que voy yo, corono con lo tuyo, güey. Espérate, cabrón. Corono con lo tuyo. Este, sí, pinche, tu dinero estoy chingando, güey.